Música Yo me preparo en el invierno a mirar, cuidar esta caña, yuca, la yuca, porque para hacer el concentrado en el verano, porque si espero hasta el verano, pues ya hay que comprar el concentrado, el concentrado está carísimo, entonces lo que yo vengo, lo que nos han enseñado, los del INTA y esta gente que nos ha ayudado, es que nos preparemos de invierno, en el invierno nosotros venimos buscando como almacenar todas estas cosas, para ya tener en el verano, y no quedar hasta la hora de llegada del verano, andar corriendo y ir a una casa comercial, solo buscar el dinero, mil y pico de Córdoba, un concentrado, un quintal o 900 por ahí, entonces yo les doy una idea a todos los muchachos productores, que busquemos la caña, busquemos la yuca, y después el otro complemento, solo la melaza, le metemos tal vez maya amarillo, sorgo, y ya tenemos algo, y ahí hay otro ingrediente que los muchachos del INTA, le ayudan a preparar, porque ya le echamos urea, y a eso es un complemento que hacemos concentrado, la urea, y le echamos sal con pecutrín, la sal minerales, y hacemos un concentrado para ganado y todo sale barato. Nosotros vamos a ir pensando a largo plazo y midiendo el ganado que vayamos manteniendo, para así mismo irse extendiendo, por lo menos ahorita tengo tres cuartos de manzana de caña, ya para el otro año tengo que tener otro cuarto más, para que haya más alimento, y ese es un proceso cada año a largo plazo, y es algo que nos va a ir ayudando, o sea, ir rellenándole siempre al animal su suplemento, para que tengamos mejores condiciones. La hoja de yuca, antes nosotros la ocupábamos solo para nosotros el alimento, ahora no, ahora ya extendemos media manzana, una manzana, y ya todo ese forraje de yuca, ya lo hacemos porque no se malea, ahora se corta, porque en el verano la yuca no tiene follaje mucho, lo hacemos ya por lo menos en noviembre, y empezamos a preparar la yuca, a picarla, y después la secamos, y después ya la empezamos a guardar, que ya no se fríe, y después ya solo la caña la estamos mezclando y hacemos el proceso de trabajo. Este es un ahorro y una alternativa, de invierno, prepararse para el verano, tener ese recurso.